El próximo 19 de mayo, un total de 5.200 profesores se presentarán para la segunda fase de la evaluación para la permanencia docente, la cual se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Morelia, reveló el secretario de Gobierno, Adrián López Solís. El número aproximado de maestras y maestros que están convocados en esta segunda oportunidad para la evaluación del desempeño, son alrededor de 5.200, que entiendo ya están notificados por diversas vías y está establecida la fecha para el examen, que es el día 19 de mayo en el Centro de Convenciones, de tal manera que este trámite a cargo de la Secretaría de Educación Destacó que el resto de las instituciones de gobierno se enfocan en resguardar el lugar y asegurar que la jornada de evaluación se lleve a cabo, además de añadir que se aplicará la ley a quienes no se presenten al examen. Solo nos compete al resto de las dependencias generar condiciones para el debido resguardo de las instalaciones, para la protección y la seguridad de las maestras y los maestros que acudirán a la evaluación y por supuesto en el marco de lo que resulte, pues se tomarán las decisiones y se acompañará para que se cumplan las disposiciones de la ley del servicio profesional docente. Insistió en que los profesores que se manifiesten durante la jornada de la evaluación serán responsables de sus actos. Quienes en su caso pudieran estar en contra del proceso de evaluación, pues bueno, también son responsables de los actos que estimen necesarios ellos para manifestarse. Nosotros estaremos abiertos al diálogo, estaremos abiertos a la comunicación para que no haya malos entendidos. López Solís llamó a los profesores michoacanos a subir sus evidencias y concluir los trámites para presentarse a la jornada de la evaluación para la permanencia docente.